A las 7 está prevista que no la corporación, pero sí una parte del Ayuntamiento de Villena nos reciba o reciba a vosotros y que estudiáis en la Comisión lo que decidáis afirmar en el Libro de Oro de la Ciudad. ¿Cómo os recuerdo del paso de las marchas de la dignidad por Villena? Porque consideramos que es un hecho histórico y creo que no ha pasado aún de los tiempos que conozcamos, es una cosa totalmente insólita. Creo que Villena tiene que tener un recuerdo de vosotros.